Se viene la feria Armas 2023, del 12 al 21 de agosto te esperamos en la feria de caza, pesca y outdoors, todo lo que necesitas para tu deporte favorito, pesca, tiro deportivo, camping, náutica, indumentaria, cuchillería y turismo nacional, visitanos en el predio de la Rural. Hola amigos pescadores, bueno, se nos viene la feria, la trigésima edición de feria de caza y pesca en la Rural, en el predio de Palermo, del 12 al 21 de agosto, recordamos que el día 13 de agosto está cerrado por las elecciones, así que bueno, como siempre con muchas novedades y ofertas, muchos expositores, la verdad que el año pasado tuvo muy buena concurrencia y este año también se espera que sea así. Estamos sorteando entradas gratis en nuestro Instagram y también en YouTube, así que si quieren participar, pueden inscribirse y bueno, acá les dejamos imágenes de lo que fue acontecido en el año 2022 para que vean una muestra de lo que pueden llegar a encontrar en esta nueva edición, por supuesto con muchas más novedades. Vale la pena que hagan una visita a la mayor feria del outdoor en Argentina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.